¡Hola que tal gente! ¿Qué tal? Bienvenido con Noah en otro nuevo episodio de la serie de Minecraft En el episodio número 19 de la serie de Minecraft En la cual, en el capítulo anterior, lo que hicimos fue ir a las dungeons Y también a la mansión donde estaban los pillagers Para poder, pues, obtener buenas cosas Y de hecho salvar a los alay Pero bueno chicos, en este episodio lo que tengo pensado Es hacer por fin nuestra nueva casa La cual vamos a construir de nuevo De hecho ya tengo la zona limpia Aún no sé cuánto espacio voy a utilizar, así que vamos a ver qué tal nos va Y bueno chicos, como pueden ver ya cambié la skin Esta va a ser la skin que nos vamos a quedar De hecho, la empecé a hacer ayer y pues me gustó mucho como es Miren, es azulito porque a mí me gusta mucho el azul Ahí con algunas nubecitas, chicos Es el cielo, soy el cielo, I am sky en inglés Así que vale, chicos Ok, les platico la idea Lo que tengo pensado es, como se los digo La principal idea es esa Hacer nuestra casa Aún no sé qué tamaño va a tener Yo creo que va a ser una bastante chiquita Una pequeñita para mi familia y yo Para que quepamos ahí sin problemas Porque ya saben que la casa que teníamos antes Estaba, bueno, estaba pensada en hacerla al azar, ok Como fuera de haciéndose Pero pues ahora sí tengo la idea principal que quiero Es una casa medieval De hecho, vamos a construirla Aquí ya tengo los materiales Los junté fuera de cámaras Así que también utilizamos varios que tengo por acá De hecho, voy a agarrar comida Porque parece que ya no tengo Muchas cosas que de verdad nos sobraron Que también va a ser de buena ayuda para este video Y para nuestra casita Pero aquí está Oh, mi amada Hola, hermosa ¿Cómo estás? Chicos, qué belleza Miren eso Hola He oído cosas feas sobre ti Puedo ver qué piensan eso Tengo un porciento de chance Ok, ya tenemos la oportunidad con ella Aún no sé cómo funciona Creo que te tengo que dar como un anillo No lo sé Eh, al enfocarme en lo principal Voy a agarrar comida Ok, chicos Quiero hablar un poquito con ella Pero después, ok Quiero terminar la casa primero Porque, bueno, es lo importante De hecho, eso va a ir de capítulo Como se los digo Quiero una casa No tan grande Pero a la vez No tan pequeña Yo creo que son unos 15 por 12 No, bueno, sí 15 por 12 estaría bien Para que no se vea tan cuadrada Vamos a hacerlo Que esté apuntando Obviamente hacia enfrente Pero Sí, sí, yo creo que está muy bien Y bueno ¿Qué materiales vamos a utilizar? Pues vale Comenzamos con que Tenemos tres tipos de maderas Los cuales vamos a utilizar El roble oscuro El ave dulce en corteza Que eso me costó mucho hacerlo El tronco también de abeto Que nos sobró bastante Ladrillos que ya teníamos Y también, bueno Piedra labrada Tenemos también un poco De horita que fui Y piedra profunda Como se los dije Que también íbamos a utilizar Y otras cosas que bueno Esas son simplemente Porque me sobraron Y los quiero poner aquí La fogata de hecho La tuve que hacer Porque también me sobraron Mucha madera Así que tenemos Bastantes cosas ya Yo creo que no No batallé mucho En lo que es la madera Porque ya teníamos Bastante madera De la cual nos había sobrado Y pues la idea principal Como se los digo Es una casa medieval Para que conviene Con todo lo que es El entorno chicos Ahora mismo Simplemente voy a marcar Lo que es la zona Para que se vea bien Y aquí vamos a llenarlo Hasta la parte De enfrente Aquí ponemos otro Y listo Ahora simplemente subimos uno Queda en seis Vean donde está mi A ver voy por Me faltaron los que son Los Los No Como se llama Andamios Faltaron los andamios A ver Están mis andamios Están hasta acá Que dicen en el huerto Son tres Cuatro Cinco Y seis Ok De este lado también Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahí está De este lado Vamos a llenarlo todo también Así Todo completo A ver Como ven Va a ser una casa Bastante chiquita La idea no es que sea grande De hecho Así que Es que como veía la otra La antigua La casa antigua Si era demasiado grande A comparación de este Por el hecho de que yo pensé que íbamos a utilizar bastante espacio Pero pues ya vi que no Ahora Con lo del mod de la familia Bueno con el Come Salive Y la familia que pienso tener ya con el Con esta cana Que es que me hace caso Vamos a tener que Hacer casas aparte De hecho Bueno no creo que Necesitemos hacer casas aparte Para que de esa manera pues Ellos también tengan su familia Ya que el mod es independiente O sea que también va Tiene que ir creciendo ellos solos Y ellos mismos sabrán con quien se casan Y todo eso Ahora Vamos a quitar Todo el piso A ver Lo voy a poner en la mano por el momento No vamos a ocupar el escudo Así que vamos a quitar todo el piso Como ven Fue muy fácil tapar aquí Fíjense esto Todo está vacío ¡Ah! Rapidito Lo bueno que ya tenemos materiales Bueno que Lo bueno que tenemos herramientas ya encantadas Va a ser bastante más rápido Bastante más sencillo Las construcciones Es por eso que quería encantar Las herramientas de hace ya tanto Para pues que sea mucho más fácil Aquí está En estas partes Vamos a tener que Meter la piedra normal Para que se vea Mucho más bonito Eh Volvemos a poner Este aquí Este aquí Este aquí Y listo Quedaría esta manera Vamos a poner Piedra labrada En la entrada Va a ser esta Estas dos de aquí Tres, cuatro Y ahora de este lado Vale, queda así Ahora Vamos acá Agarramos estas caderas Y las ponemos En esta zona Que se vean bonitas Y aquí también Y ahora Con el ladrillo Que nos sobró Conectamos estas partes Vamos a Ponernos Esto aquí Vamos a seguir Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Este aquí Y este aquí Ahí está Vamos a hacer Yo creo que Miren, les voy a demostrar Chicos Metí un mod Bueno, metí varios Vamos a empezar con este Les voy a enseñar Cuál metí Este ya estaba El começo de live Este ya está Metí uno de Nuevas puertas Para esto de hecho Para tener un poco más De variedad Al momento de construir Metí uno de muebles Que no afectan mucho De hecho simplemente Es como si tuviéramos Cofres y sigas y eso Y bueno Este es el importante Metí este mod Que es el traveler Para las mochilas De hecho Así que vamos a poner A craftear una de una vez De hecho vamos a construir esta Agarramos el cofre Ponemos el cofre en medio Estos dos aquí Esto arriba Ah no, es el Este El saco de dormir Listo Tenemos la La mochila Vale, atrás Ah ok Así la traemos Vale La traemos equipada La abro con una tecla específica Pensé que me la tenía que desequipar Ok Se abre con la J A ver, aquí voy a guardar Bueno, primero A ordenar todo de nuevo Nos llevaremos las escaleras De madera Esa que están aquí Esto es para ponerlo En la parte de acá Justo aquí Porque vamos a quitar estos dos Para hacer una mini ventana Que se vea bonita Después ponemos el vidrio azul Y un farol En la parte de arriba Tienen escogido el vidrio azul Porque bueno Me gusta el azul Ya saben Te va a ver bien bonito Así con el azul Vamos a poner otro aquí Y otro por acá Después sacamos las escaleras Que metimos Que son estas Vamos a poner una En cada En cada columna De hecho me gustó más Cómo se ve así Saben Uno y uno Con el slabs Lo bueno de ustedes Es que como ya lo ven después Les puedo quitar varios segmentos Ahorran toda la construcción Pero yo tengo que ir imaginándome Parte por parte Para ver cómo se va a ver Me voy a quitar este Para que no me moleste Oh, what? Son tres No tengo No puedo dormir aquí Ok, ok Vale Llegamos la cama Vale, vale ¿Lo traigo? Por 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 No Ahí vienen Lo voy a A dormir aquí Esta va a ser mi casa Permisionada Junto con Kana Hola Kana Dormiré aquí, ok? Por el bien de ambos No me veas mientras duermo Hablemos ¿Qué tienes? Desde ayer estás muy enojona conmigo Coquetear Ahora sí ¿Cómo te lo haces Para tener un aspecto Del impresionante cada día? Cuando te miro me quedo sin palabras Es más, dame un beso, ¿no? Bésame Ay, ¿por qué me pegas? Luego nos veremos, ok? Oh, miren cómo se ve La cabeza de Creeper, chicos Qué bonito Así va a ser la casa De esa misma Bueno, no igual Pero esta es la idea De que se vea Miren, ya va quedando Ya va tomando forma Está bien el tamaño Porque también quiero agregar Varias construcciones a los lados Ya sean varias como Yo qué sé, cabañas No, cabañas no Son ¿Cómo se les dice? Bueno, quiero agregar Como un molino Y cosas así Pequeñas, obviamente Pero un molino Sí me gustaría agregarlo En esa parte de ahí ¿Saben? Donde se ve todo Como que muy despejado Ahí me gustaría agregar Un molino Pero primero Vamos a ocupar También estas escaleras ¿Por qué? Pues vale Miren esto Vamos a agregar un contraste En estas zonas Para que se vea diferente Como que la partición Miren, en esa parte de ahí Para que se vea diferente Esa parte Porque ahora vamos a agregar Esto, miren Vamos a poner 1, 2 1, 2, 3 1, 2 Y aquí 1, 2, 3 1, 2 Ahora Con la misma Con la pala Apagamos lo que es El fuego Listo De esta manera No hay riesgo de quemaduras Simplemente se queda Pues lo que es la construcción Por cierto chicos No sé si se acuerdan Estaba viendo lo de la cama No tengo cama azul ¿Se acuerdan que yo tenía Una cama azul en la casa? No está Me puse a pensar Dije ¿Dónde está? Se debe haber desaparecido Justo cuando rompí todo Porque iba rompiendo Y se iba quitando las cosas Entonces yo según Pues ya lo había agarrado Materiales de la casa sí Porque tenemos mucha piedra Y hasta de sobra De hecho con nuestra piedra Estamos construyendo Lo que es la casa Ya casi vamos Casi a la mitad de la casa Lo que no me gusta mucho Bueno la idea del techo Es hacerlo medieval 2, 3, 4, 5, 6 Por eso lo vamos a hacer De piedra oscura Aunque Bueno si lo hacemos De madera azul Que es la madera Pizarra creo que se llama así Que es la que está en el nether Aún no vamos al nether Pero si lo habíamos hecho De esa madera Hubiera quedado Como decirlo Más como una casa japonesa ¿Sabes? Y no es lo que quiero Quiero que sea de esta maderita Y ya saben que Bueno en el capítulo anterior Se los platiqué Y les dije Bueno yo quiero una casa medieval Para eso ocupé la hacha de hierro Porque dije Bueno vamos a ocupar Este descortesar Bueno quitarle la corteza Mucha madera Entonces que hacemos No quiero gastarle diamante Para eso era la hacha de hierro Que tiramos de hace rato Porque pues no quise gastar De verdad muchos materiales Sino que es la casa Pero aún así quiero que quede bonita Porque es una casa Que de verdad nos vamos a quedar Para toda la vida Para lo que dure en la serie Y voy a hacer donde voy a vivir Porque aún no terminamos Voy a poner las bases De lo que es el techo Antes que nada Para también ir mediéndole Tiene que ser como triangular Saben como triangular Así ya Como si fuera una cabaña Justo como lo que es una cabaña Así que tienen que llevar Estos dos soportes Para irlos juntando Con lo que son En cada esquina Así es la idea principal Siempre digo lo de la idea principal Porque también Luego a mitad de construcción O a mitad de lo que hago algo Voy cambiando las formas Saben No es algo que se quede para siempre Por eso siempre les digo Es la idea principal De ahí se comienza Porque siempre que la estoy haciendo Cambio lo que es la construcción Hay veces ok No no siempre Dejame recalcar No siempre Hay veces en las cuales Ya lo tengo Me está gustando Como va quedando Y lo dejo tal como está Pero hay veces que digo Bueno Sería mejor Si hago esto Y cambio justo esa parte Solo digo que Bueno la idea principal Es esto Y si de hecho Se tiene que hacer En todas las construcciones Voy ya A hacer como una A ver mejor me pongo ahí adentro Va a ser como una mini Mini vista Si se puso bien No No le estoy dando a la casa No Ok ok Es lo malo Es lo malo De no iluminar bien la zona Que explotan mucho Y tenemos Y todavía tenemos puertas Vamos a poner una puerta así Y la abrimos Y listo Se quede así Oh que bonito Me gusta Está viendo bien Me gusta como se ve Llenarlo todo completamente Y si como se los digo El bioma que más me gusta De todo Minecraft Realmente De verdad Sinceramente Es el bioma de Taiga Imagínense Si nosotros hubiéramos elegido Un bioma de Taiga Saben Tranquilitos Bosques Lluvia Y todo Lo que no me gusta De ese bioma Es que cuando llueve Da miedo Me gusta mucho Que se vea relajante Por así decirlo De tal forma Pero luego te pones a pensar Porque yo luego Llovo en un bosque Realmente Yo en mis tiempos No A lo mejor me sale Slenderman No Cosas así Te pones a ver Y luego me quedaba viendo Hacia la nada así En el bioma de Taiga Te juro que Oh shit Te los juro Que veía cosas Chicos Te los juro Oh Va a llover Con tormenta Déjenme Voy a dormir Vamos Corren chicos Síganme Follow me Follow me guys Ay ¿Qué pasó ahí? Vamos a dormir aquí Descansamos Ok Hola hermosa Eh Poquetear Esa era tan hola Me trajiste loca En tu bola ¿Cuánto llegamos? 66 corazones 80% de chance Es que ya le podríamos pedir Que fuera nuestra novia chicos Árbol familiar Bueno Sus dos Tiene dos Bueno No tienes padres Luego venimos a hablar con ella chicos Por cierto yo no sabía chicos Que mientras estás jugando Están pasando cosas en el minecraft O sea No sé si les ha pasado a ustedes Que a nada están jugando así normal Y a nada les crashea Que porque cayó una hoja o así Pues eso me pasa a mí Con la serie ¿saben? Que ahorita mismo están pasando como cosas Yo que sé Los aldeanos están tradeando O algo así O está apareciendo un nuevo enemigo Ahora mismo Abajo de nosotros Vamos a poner ¿Dónde está? Ahí está Justo en esta parte de aquí Vamos a hacer lo mismo que ya En trampillas Una, dos Una, dos Una, dos Y el farol Justo aquí Y ya habremos terminado Así que rompemos esto Y voy a bajar Por los que tenemos ¡Para no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! ¡Ay! Es que esto No Todo se está volviendo loco aquí Me voy a volver loco Es tiempo de este De la roca profunda Ponemos este aquí De llegar hasta acá Y en toda la parte De hasta arriba Ponemos toda esta zona de aquí Aunque también se vería bonito Pero no Tengo que tomar en serio ¡Terminamos chicos! ¡Está por terminar! Ya le pusimos el techo Que era lo más importante Último retoque Es en la parte de arriba Vamos a poner Tres, seis Así Aquí ¡Vámonos! Aquí vamos a poner Otro así Otro así Y aquí La última escalera Que quede así Aunque Podría quedar más arriba Este Ponemos este Otro más Que se ve más bonito Estamos trampillas Así que Ponemos esto así ¡Oh! Se ve muy bonita Está tomando forma De hecho ya tomó Solamente nos parte Nos parte la parte de abajo Le voy a quitar esto de aquí Vamos a ocupar una mesa de crafteo Vamos a ir a la zona de acá Para construir unos barriles Yo creo que vamos a ocupar como 20 barriles Vale chicos Por fin He terminado Ya está listo Estoy cansado Estoy muy cansado A ver Hice este corte Porque me faltó muchas cosas De hecho me faltaron Bueno Varios cuadros Me faltó los hornos Y todo eso Los cofres Bueno los cofres ya los teníamos Todos los materiales que teníamos Ya se nos acabaron Miren ustedes pueden ver Ya tenemos nada de materiales Pero bueno Valió la pena Así que vale Les voy a mostrar primero La habitación de abajo ¿Ok? Aquí lo que hice fue poner Todos los trabajos Ya saben La mesa de cartógrafo El telar Todo esto Para simplemente que sea más fácil Los baúles que ya teníamos bastantes Bueno de la casa anterior Los cofres también vienen De la casa anterior Hice un yunque De hecho con el hierro que tenemos Y también una mesa de herrería Varios cuadros que también Ya teníamos guardados Las macetas de la casa anterior Como les digo Todos los cosas que ven aquí Son de la casa anterior No hice nada No hice nada más Simplemente Le quise acomodar las cosas También fui por las estalagritas Para poder este Hacer también las tolvas De una vez Para que sea bastante Se vaya llenando Miren eso La animación es genial De aquí Vamos a tener que poner también marcos Para poder marcar Cada cosa Que voy a utilizar Son de dos tamaños Así que está bastante bien Yo creo que nos sirve Bastante genial Arriba puse lo que son Dos hornos Y dos de fusión Aún no pongo ahumador Porque lo quería poner De esa parte de acá Simplemente que no sabía dónde Yo creo que va a ser No bueno aquí no Yo creo que va a ser aquí Abajito de este Esa habrá sido la parte Donde vamos a trabajar Por así decirlo Y bueno también aquí puse Lo que les dije que iba a poner La parte de arriba Fue la parte que más me gustó Miren aquí puse la puerta De que es un mod Esta está bastante bonita Puse lo que es unas mesas También que vienen del mod Están bastante geniales Mesa de crafteo Por si la necesitamos Yerbitas Uno que otro baúl También para decorar Aquí un estandarte Para la armadura Y está bastante bien Me gustó mucho Cómo quedó aquí en la casa Bueno nuestras dos camas La lana que encontramos En el capítulo anterior También la puse aquí De hecho voy a poner Checkpoint por cualquier cosa Hay que dormir Hay que dormir ¿Por qué no dormimos? De una vez La parte de arriba Chicos Esta parte de acá Lo que hice fue también Llenarlo de lo que son Libros ¿Esto por qué? Porque teníamos bastantes libros Del capítulo anterior Ya ven que los robamos A los villaguers No sabían dónde meterlos Y pues de una vez lo hice Y también puse unas estanterías Los cuales vamos a meter Aquí los libros De hecho yo creo que Eso lo voy a hacer Fuera de cámaras Fuera por cada cosa Que tengamos en los cofres De ahí abajo Para rellenarlos de acá Y pues bueno Así es la idea principal Chicos Miren Me cuenta que estos funcionan Miren De hecho aquí vamos a guardar Este Guardamos un Un botón Aquí pienso poner también Lo que son Para hacer pociones Pero no ¿Saben qué? La idea que tengo Para lo de pociones Es hacer un castillo Bueno no un castillo Algo como para de mago ¿Saben? Y en la parte de arriba Poner eso Y me gustó mucho Pero bueno Eso ahora Así habrá terminado Lo que es la casa Me gustó mucho Cómo quedó Miren esto Se ve muy cool De hecho vamos a Hacer esto con Con esta parte de aquí Y listo chicos Así habrá terminado Nuestra casa A ver Miren que bonita Miren eso Se ve muy genial A mí me gustó mucho Cómo quedó Miren esta casa Pero bueno chicos Eso habrá sido este capítulo Está bastante bonito De hecho vamos a Vamos a traer aquí a Cana De una vez Para que se vaya instalando Chicos Tardó mucho De hecho no sé cuánto llevo de video Principalmente en la que son construir Bueno en conseguir materiales Donde se lleva más tiempo Eso es genial Te va bien Eso es genial Eh coquetear Eh tú Para de ser tan coqueto Te voy a llevar a la casa Y así ya me siento mucho más No sé por qué Me siento como feliz Saben de tener esa casa Se ve bastante bonita Es algo que yo siempre quise hacer Bien eso Y bueno la idea de esa parte de atrás Es meter animales Simplemente que no lo hice Podríamos traer varios Yo creo que quiero traer una cabra Ven Cana Sube Ven 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 Voy a enseñar tu nueva casa Mira Aquí vivirás a una ¿Te gusta? Vale Interactuar Eh localizaciones Casa Entiendo dormir aquí por las noches Ok Vale hablamos Estoy bien ¿Cómo estás tú? Rumores ¿Has oído hablar de las leyanas De los antiguos constructores? Los que dejaron todas esas ruinas Y templos en la superficie Ok Aquí vivirás ¿Vale? Pero bueno Me gustó mucho chicos Así que vale Les ha parecido este episodio chicos Espero que les haya gustado De verdad me gustó mucho Cómo quedó Fue bastante bien Miren eso Bastante cool ¿No? Bastante genial Pero bueno Espero que les haya gustado En el próximo capítulo Yo creo que vamos a Ir por fin al nether Crear Bueno no 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 ¿Saben qué? Es importante Miren esto Antes de irnos Oh mira Asal Hola Infeliz Cuatro corazones Hablar Así que estaba saliendo Y de repente un zombie Lo mordió Me dijo que estaba de así ¿En serio? Uy convirtieron a alguien En zombie Oh me dieron coordenadas Pueden que encuentres Un tesoro ahí Pero será peligroso Oh tenemos coordenadas chicos Lo voy a guardar Aquí ya se carima Que ella descanse en paz Estamos perdiendo aldeanos chicos Por eso vamos a tener que construir El mural alrededor de la aldea Y protegerlo bien Porque de verdad No quiero perder más gente En el próximo capítulo Vamos a hacer eso Vamos a hacer el mural Y pues a ver que tal quiera Así que nada chicos Hasta la próxima Que se pide su amigo Noah Adiós Adiós